Verde que te quiero verde, verdes escuelas y aulas, el alumno con desdobles y el interino en su plaza verde Que yo te quiero verde, si si, que yo te quiero verde, que yo te quiero verde Compadre quiero estudiar y no puedo en la privada, por mi raza o por mi credo O porque no tengo pasta verde, que quiero verde, si si, que yo te quiero verde, ayayay, que yo te quiero verde Compadre quiero pensar, lo que a mi me de la gana, sin doctrinas ni uniformes, sin segregación por nada Verde, que yo te quiero verde, si si, que yo te quiero verde, ayayay, que yo te quiero verde Compadre quiero estudiar y no puedo pagar nada, ni yo no quiero rezar, ni quiero cambiar de raza verde Que yo te quiero verde, si si, que yo te quiero verde, ayayay, que yo te quiero verde Compadre me están sangrando los bancos y la esperanza Y mi único refugio es la pública enseñanza verde, que yo te quiero verde, ayayay, que yo te quiero verde, si si, que yo te quiero verde Compadre quiero vivir en una república laica, donde tenga libertad y no me haga creer en nada Esperanza verde, que yo te quiero verde, si si, que yo te quiero verde, ayayay, que yo te quiero verde Pocito si yo pudiera, ese trato se cerraba, pero nos han traicionado y ahora goberna esperanza verde Que yo te quiero verde, que yo te quiero verde, si si, que yo te quiero verde